Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos acerca de los lanzamientos más probables que se verían en el evento de Apple, sin decir más, empecemos. Este video no va a tener mucha edición, porque lo quiero sacar lo más rápido posible, así que no digamos más y empecemos. El primer lanzamiento que veríamos sería el de una nueva línea de los iPad Pro, la gran innovación que traería sería un nuevo chip que se presume sería el mismo de los iMac. También tendríamos una pantalla mini LED para el modelo más grande, unas mejoras en las cámaras y un conector mucho más rápido para mejor conectividad. El iPad Pro es un dispositivo en el que no se tiene mucha confianza por parte de Apple en sus inicios, no solo porque se espera que no tenga una gran oferta, sino también porque se está teniendo problemas de producción debido a su nueva pantalla. El segundo lanzamiento sí que está más que confirmado, sería el de los Apple AirTags, un producto del que se han hecho varias filtraciones a lo largo del año pasado y principios de este. Si bien parece que su utilidad no parezca nada del otro mundo, se especula que pueda tener un buen movimiento en el mercado. El AirTag tendría la función de hacer un rastreador de dispositivos físicos. Lo puedes poner en tus llaves, maletines, libros, audífonos, etc. Lo conectas a tu dispositivo, pudiendo ubicar la cosa que estás rastreando en cualquier momento. Por cierto, donde el ladrón te robe tu bolso y tu iPhone esté adentro, cagaste, porque te quedaste sin saber a dónde irá. Así que ya sabes, no eches nunca tu iPhone en el bolso. Por último, podríamos ver la fecha de lanzamiento del nuevo software de la compañía, es decir, el iOS 14.5, un software que estaría más enfocado en la seguridad y privacidad. Esta nueva metodología ha hecho que Apple tenga roces con Facebook y otras aplicaciones que tienen una dudosa reputación en este aspecto. Otros productos que podrían salir son los iMac, los All-in-One de Apple, que tienen muy buenas expectativas por incluir un procesador mejorado que ya les he traído en un anterior video. Pero no creo que salgan a esta conferencia, así que tocaría que esperar para verlos en el mercado. Bueno, sé que son pocos los lanzamientos, pero no olvidemos que Apple no es de lanzar dispositivos por lanzarlos. ¿Cierto, Xiaomi? Esto me gusta por parte de esta marca, que saquen los dispositivos cuando haya que sacarlos. Lo de los precios es un asunto aparte. No soy fanboy ni de Apple ni de Xiaomi, solo Samsung. Es mentira, por cierto. Esto fue todo. Deja tu like para saber si te gustó el video. Suscríbete para estar atento al contenido del canal y los clips del en vivo que hará Apple que sacaré mañana. Y sin decir más, adiós. Suscríbete para estar atento al contenido del canal.